Ya. Romón y Julieta, Julian Chespierre. En la hermosa Verona, donde ponemos nuestra escena, dos familias semejantes en dignidad, inicia una nueva discordia por un antiguo agravio, en que sangre de ciudadana mancha manos de ciudadana. De las fatídicas entrañas de estos dos enemigos, nace una pareja de amantes de mala estrella, cuya desestudada y lamentable catástrofe se apunta a la muerte de su padre y su padre.